O se llevaré retratados en mis ojos, en el claro de mis ojos, nos mirarán cuando llegue, y algunos dirán, hay ríos, y caballos se ven en tus ojos. Las nubes tienen forma de mapa, casi siempre, ¿verdad? Y hay días en que son exactas, y unas veces son el mapa de América, o hasta son un islote que parece Australia. Tienen más que nada una configuración de mapa, igualmente las nubes. Y entonces yo, estando allí en el Paraná, pues vi unas nubes preciosas que se proyectaban en el suelo, que eran el mapa, para entonces irse a ese pueblo. Si yo estuviera cansado, río grande de la vida, Quemaría por perderme por tus islas Quemaría por perderme por tus islas Sé de las islas del mar, pero no sé de tus islas Las tuyas tienen caballos, niñas azules las mías Dame un caballito vero, por una niña Dame un caballito vero, por una niña Si yo estuviera cansado, río, tú me lo darías Sé que tú me lo darías Si yo estuviera cansado, río grande de la vida Que no haría por perderme por tus islas Que no haría por perderme por tus islas La eternidad bien pudiera ser un río solamente Ser un caballo olvidado y el zureo de una paloma perdida En cuanto el hombre se aleja de los hombres Viene el viento que ya le dice otras cosas Abriéndole los oídos y los ojos a otras cosas Hoy me alejé de los hombres Y solo en esta barranca me puse a mirar el río Y vi tan solo un caballo y escuché tan solamente El zureo de una paloma perdida Y el viento se acercó entonces como quien va de pasada Y me dijo, la eternidad bien pudiera ser un río solamente Ser un caballo olvidado y el zureo de una paloma perdida Si yo estuviera cansado, río, tú me lo darías Sé que tú me lo darías Si yo estuviera cansado, río grande de la vida Que no haría por perderme por tus islas Que no haría por perderme por tus islas La, 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 la 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 Perdido está el antaluz del otro lado del río Río, tú que lo conoces ¿Quién es y por qué se vino? Vería los olivares cerca tal vez de otro río Río, tú que lo conoces ¿Qué haces solo junto al río? Vería el odio a la guerra cerca tal vez de otro río Río, tú que lo conoces ¿Qué haces siempre junto al río? Vería el odio a la guerra cerca tal vez de otro río Vería el odio a la guerra cerca tal vez de otro río Perdido está el antaluz del otro lado del río Perdido está el antaluz del otro lado del río Río, tú que lo conoces ¿Quién es y por qué se vino? Vería los olivares cerca tal vez de otro río Río, tú que lo conoces ¿Qué haces siempre junto al río? Vería el odio a la guerra cerca tal vez de otro río Río, tú que lo conoces ¿Qué haces solo junto al río? Soledad de un andaluz del otro lado del río ¿Qué hará solo ese andaluz del otro lado del río? ¿Qué hará solo ese andaluz del otro lado del río? América está muy sola todavía Qué cuerpo deshabitado Piel de desértica vida Desde este balcón la veo vacía Abajo tierra sin nadie Con las estrellas arriba Sola y lejana en su noche Muy sola Pero encendida Bañado del Paraná Desde un balcón mira un hombre El viento que viene y va De las barrancas movidas Del viento que viene y va Los caballos como piedras Del viento que viene y va Los pastos como mar verde Del viento que viene y va El río como ancha cola Del viento que viene y va Los barcos como caminos Del viento que viene y va El hombre como la sombra Del viento que viene y va